...aquí hasta Belgrano 45 para comentarnos un poquitito, bueno, de las distintas actividades que se hacen allí en el barrio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, gracias por la invitación. Bueno, hemos recibido ya a varias comisiones vecinales, creo que son más de 200, ¿no? Nos han contado aquí en la ciudad de Paraná, son muchas, algunas más extensas al territorio que abarcan, otros menos. Lo primero que vamos a preguntar, sobre todo para aquellos que no son de Paraná, ¿en qué zona, no, de la ciudad se encuentra justamente la comisión vecinal? Bueno, mirá, la zona nuestra arrancaría más o menos calle Gobernador Crespo, las paredes hasta Churrarín y ahí todo para adentro, digamos. Pertenece a la seccional 13 y es barrio La Milagrosa. Perfecto. Es más o menos la dimensión del tamaño, digamos, de la vecinal, ¿no? Ahí estamos viendo, bueno, algunas de las imágenes de las distintas actividades que han hecho a lo largo de, bueno, de estos años y me imagino también la alegría de los vecinos cuando una obra se lleva a cabo. Es inmensa. O sea, particularmente yo hace 35 años que vivo en el barrio y se hace con toda gente del barrio, la comisión vecinal y yo siempre digo el ente comunicador entre el vecino y el municipio. Se están haciendo obras buenísimas y vienen obras más que interesantes también para el barrio. Miren, ¿cuáles son esas obras que ya se han concretado o que están en marcha? La que vemos en imágenes es la plaza, que hace más de 35 años que nunca le hicieron nada porque yo soy partícipe de eso y vivo ahí hace años. Bueno, eso es parte del PROMEBA. El PROMEBA es una obra que está por salir ahora nueva. Viene a ser el... No, no es el entubamiento. A cielo abierto viene a ser todo de calle Blasparera y Churrarín hasta Junín. Es la primera etapa del PROMEBA que el 8 se hace la licitación a sobre abierto, digamos, para bien crear la obra y cuando se arranca esa obra. Una obra de algo así de 570 millones, una cosa así. Sí, me imagino que la comunicación es algo primordial, ¿no? Los vecinos enseguida cuando ven algo, un caño roto o la plaza que se va rompiendo, enseguida se comunican con ustedes. Es algo que tiene que estar día a día. Es re difícil el trabajo. Y más así, cuando tenés la solución, como en este caso que el municipio está trabajando con nosotros, el gobierno de turno, que nos ha dado respuesta al Cien, hace un año más o menos que tomamos posesión de la comisión vecinal, y la verdad que nada que decir, estamos súper agradecidos con el intendente y con su herramienta y con su grupo de trabajo que han demostrado poder hacer cosas sin llamar a una empresa privada como la obra de la plaza, por ejemplo, que está a meses de terminarse, un mes más o menos. Claro. Es importante destacar esto, ¿no? Porque para que la gente lo piense, son las plazas del centro nomás, las que están en remodelación, en refacción, sino que también las de muchos barrios, ¿no? Son, hay por todos lados. ¿Y esa plaza tiene juegos también? Esa tiene juegos. Ahora, justamente, hubo una reunión ayer, eso que estamos viendo en pantalla, para ser adultos mayores, que estamos por hacer... Nosotros tenemos deporte, martes y jueves, y ahora queremos hacer para la tercera edad, que lo queremos hacer ahí. Esperemos que la terminen y, bueno, meter el tema de deporte ahí en ese lugar, porque no tenemos espacio físico nosotros. Claro. Y lo importante es que eso, ¿no? Un playón deportivo, una plaza, ¿no? Porque, por más que a veces el club no queda tan cerca, o ni hablar otros espacios públicos más grandes, como lo es, no sé, el Parque Urquiza, la Costanera, la Plaza Mujeres Centrarrianas, no a todos les queda cerca, ¿ves? No, sí, eso es un tema. A nosotros nos cedieron un espacio privado, que los limpiamos, bueno, nos dieron unos arcos, y a eso somos la escuela de deporte. Cuando termina la escuela de deporte, le metieron todo lo que es natación, lo llevaban al Parque de Asano, lo llevaban y lo atraían a los chicos, que era colonia de vacaciones. Por eso, pero no hay que olvidarse de la gente mayor, entonces, como no tenemos espacio físico, le buscamos lugar de hacerlo ahí. Particularmente no tenemos un espacio físico, playón o grande, ¿viste? Más que la escuela, pero hay turno mañana y turno tarde, y no se puede ocupar. Claro, claro. ¿Y ahí tienen algún club cercano? El club universitario, pero sale del ente del barrio, no pertenece a la milagresa. ¿Y tienen una sede, digamos, de la vecinal? No, no tenemos nada. No tenemos espacio físico, te vuelvo a repetir, y no podemos construir ni que nos presten tampoco, porque es quien te va a dar un lugar. Y sí, es complicado, ¿no? Y aparte, hoy en día, adquirir un terrenito, por más que sea pequeño, tiene sus costos. Ni hablar después de hacer todo el tema de la construcción. Sí, lo bueno que tenemos, nosotros tratamos de trabajar todos juntos. Nosotros siempre decimos, hacer hincapié, que los vecinos llamen al 147, que funciona perfecto, que pase el número de reclamo, y si en determinado tiempo no lo solucionan, que me lo pasen a mí o a algunos de los chicos. Somos 16 integrantes, siempre alguno se va a arrimar, somos de ir casa por casa, hemos hecho miles de campañas en el barrio, y le ofrecemos el arrimarnos y el ente comunicador para que se salga todo más fácil, más rápido. Claro, por supuesto. Sí, porque esto hay que decirlo también, ¿no? Si bien un edificio es importante, tampoco nos sirve de mucho tener un edificio, una sede, si después no se obtienen soluciones. Ya ha cambiado mucho esto, ¿no? El tema de hacer algún trámite, el tema de la comunicación también, ¿no? Es que hay que ir a veces a un lugar físico. Sí, hoy el teléfono te simplifica todo. Sí, sí. Nosotros trabajamos todo, tenemos posta sanitaria, que ya pasó a ser centro de salud, trabajamos con la parroquia, la escuela, el centro de salud y la vecinal. Esos son los cuatro, los tres, cuatro. Y trabajamos en conjunto. Ellos hacen un evento, nos avisan, nos ayudamos, intentamos hacer notas, derivamos, estamos, ahí fue cuando plantaron simbólicamente un árbol, nos avisaron, conseguimos los materiales, hicieron presente. Y trabajar entre todos es más fácil. Y la importancia de esto de los eventos, ¿no? Que se van realizando entre las distintas instituciones, ahí en el barrio, porque cuando nosotros vamos a, nos acercamos con la unidad móvil, les gusta cuando hay actividades cerca, que no se tiene que ir lejos o al centro o al parque. Si no, no sé, alguna fiesta más local, más vecinal. La fiesta local nuestra, que atrae un montón de cristianos, digamos, y de creyente, es la fiesta patronal del barrio. Miles de creyentes se arriman a la idea. Ahí tenemos que trabajar todo, porque ahí nos colabora Vialidad Provincial, nos colaboran todos porque aman escenario, música, tenés que llamar a alumbrado público, te haga la bajada de luz, zorro, ambulancia. Y después el Día del Niño, que hace años que no se hace, y la última vez que hicimos, metimos casi 500 personas. Claro. Qué interesante, realmente. Este año la vamos a hacer de vuelta, sí. ¿Cómo están en cuanto a las, no sé, luminarias, el tema de las calles, que siempre también suelen ser reclamos muy presentes? Bueno, nosotros, por eso te digo, estamos muy satisfechos con el trabajo del Intendente, porque nos bachearon dos veces el barrio, lo que pasa es que los caños son viejísimos, se rompen, obra sanitaria arregla y por ende rompe, y tiene que volver a bachear, él como que lo volvió a hacer de vuelta. Y después lo que es luminarias, ya ahora justamente, anoche ya pusieron una cuadra entera, ya tenemos casi 5 cuadras de luminarias, que no son baratas, y como yo siempre digo, hay casi 200 vecinales, todos quieren, todos piden, tienen que cumplir con todo, así que en ese tema estamos bastante bien, nos dieron contenedores nuevos de basura, la recolección anda bien, la unidad 4 nos ayuda un montón, o sea, no nos podemos quejar prácticamente. Y como presidente vecinal, ¿cuál es el sueño que tiene usted para ir al barrio, más teniendo en cuenta que ya hace 30 años está ahí viviendo, no sé, alguna fiesta, esto de algún lugar físico para que se reúnan los miembros de la vecinal? Un sueño sería que se va a cumplir, algo que se va a cumplir es el PROMEBA, que eso va a dar solución a un montón de gente con muchísimas necesidades, me pongo la piel del vecino que no tiene nada, nada es nada, o sea, ahora viene con pluviales, luz, agua, cloaca, iluminar el barrio entero sería fantástico, todos lo quieren, así que eso sería que no está lejos, porque si ya hicimos 5 cuadras en el primer pedido, y siempre que lo arrimamos al intendente, algo le pedimos, así que aprovechamos la situación. Por más que se logren cosas, siempre hay cuestiones pendientes, es como que llega una solución, pero uno ya tiene en mente otra lista de tareas. A ver, si vos no tramitás y no pedís, nunca te van a dar, o sea, vos siempre tenés que pedir, pedir para que te sigan dando. Por supuesto. Y después hay una cuestión social que eso escapa de ustedes y también del municipio, porque esto es más el contexto de país, no sé, que uno ve, por ejemplo, lo veo yo acá en la zona del centro, mucha gente por ahí revolviendo también los contenedores, algo que no se veía hace un tiempo atrás, a veces uno sale por la noche a caminar y ve esas situaciones, ¿cómo está el barrio en este momento? Eso nos pasa. Lamentablemente vemos, no estoy en contra de quién se la rebusca, el mango, o busca lo que sea, pero te sacan la basura del contenedor y te la dejan de parramar a la calle, o sea, te la siembran así en el piso y sacá, buscá y ponés de vuelta en su lugar y después el recolector pasa, junta y lleva. Claro. Si no tenemos que andar nosotros, los municipales, la unidad 4, la Secretaría de Servicios Públicos, que está ahí a dos pasos, y se descontrola todo, y más si te agarra un feriado o un lunes, que te agarra sábado, domingo, lunes y ahí se descontrola todo. Y obviamente eso ruina todo el tema de la separación de residuos, eso queda todo y se complica mucho. Pero bueno, uno entiende también, ¿no?, para no juzgar la situación por ahí compleja que atraviesan muchas personas que uno no sabe si es por necesidad o no, pero bueno, tampoco vamos a... Sí, créeme que se trata de ayudar, yo particularmente me nace a ayudar, me encanta ayudar, yo cuando veo a alguien, yo me arrimo, le digo, disculpame, le digo, ¿te puedo ayudar con algo? Sí, bueno, mi casa, y voy, lo ayudo, le doy, le digo, pero no me tires más la basura, si vos necesitás, vení golpearme y yo te voy a ayudar. Le trato de dar lo que tengo, en este caso para el municipio, a nosotros nos pruebe con cierta cantidad de módulos para todos los meses, no dan abasto porque la necesidad es mucha. Conoce la situación. Pero siempre se va dejando algo para esa gente que cuando están, se lo ayudan. Por supuesto. Bueno, Ernesto, de mi parte simplemente queda agradecerle, no sé si te quedó alguna otra pregunta, Flor, y la próxima, como decimos siempre, nos toca a nosotros visitarlos a ustedes. Cuando quieran, ahora si Dios quiere vamos a terminar con la placita que va a ser en breve, no sé, bien tiempo estimado. Y ya te digo, el 8 está el más que invitado, que viene el intendente al salón de la Escuela La Milagrosa, viene a ser en calle Las Pichinchas y el Trébol, que va a ser el tema de los obras abiertos para ver quién agarra la obra y que ya arrancar con eso, eso va a ser que es más importante, porque ya el punto final, la no objeción ya está, digamos que para atrás ya sale todo, y bueno, están más que invitados a ese evento. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Bueno, así pasaba Ernesto, maestro entonces, presidente de la Comisión Vecinal La Milagrosa aquí de la Ciudad.